mis amigas y amigos muy buenas tardes miren hoy vamos a mirar los vestidos que encontramos ahorita aquí en la ross bueno vámonos en reversa vamos a empezar aquí de la orilla vean estos este lugar está perfecto para cuando uno anda buscando vestiditos de día o de sol que les dicen aquí en eeuu súper baratos y preciosos por 10 dólares este es marca angie pero vean nada más como es cruzado de la parte trasera está precioso es de tamaño grande vean nada más qué belleza de vestido vean estos que son así como de tie-dye este sierra así cruzado me encanta como tiene el tejido aquí en la parte de enfrente vean tiene vuelo en la parte de abajo manga larguita y este desafortunadamente no tiene precio pero está precioso también vean este también que está aquí sierra cruzado este es de 13 dólares y aquí se cruza en esta parte y tiene vuelo en la parte de abajo muy pero muy bello esto es parece que banana republic este me gusta este me encanta y me lo voy a llevar yo tengo tiempo buscando un vestido negro es tamaño grande perfecto 15 dólares por este vean nada más qué belleza me encanta como tiene tejido aquí y aunque tiene esto aquí abajo no me importa tengo tiempo buscando un vestido negro a ver aquí está este también me encanta andarles grabando vídeos porque me encuentro cosas aquí este es de 15 dólares este tiene manguita también muy bonito el color un color nude y luego que está este este no tiene manguitas es de tubito nada más aquí en la parte de arriba por 13 dólares y esta idea pero vean así desde la parte de abajo precioso también cada vestido tiene su su belleza otro ahí está esperando bien sexy vean bien apretadita 8 dólares por este nada más es de espigueti straps así y luego aquí está este que es short estos me encantan pero la verdad no se me miran miran bien a mí 17 dólares por este me encanta también lo cruzadito que está ahí este color está bello parece que también cruza mucho vestido que cruzan es cortito y este es de 11 dólares este que es todo blanco está bello también para ir a la playa por 11 dólares se amarra de aquí y este es larguito así es de la parte de abajo hay dos de ellos luego aquí está este todo negro este tiene que quedar pegadito al cuerpo abajito de la rodilla este es de 19 dólares otro que es chorecito en tamaño azul muy fresca la tela 10 dólares por este vean me pasé algunos para enseñarles que está aquí atrás a como de mayita es 15 12 a 14 dólares y agarra abuelito hacia la parte de abajo la marca es a w muy buena marca vean este es de mezclilla de 15 dólares y están esta es la parte enfrente vean y así es de la parte de abajo pegadito al cuerpo también este es de 20 dólares esta es la marca vean con spaghetti strap en la parte de arriba pero este es un pantalón con bastante pero bastante vuelo está bello como pueden ver andamos en la sección de señorita por eso es que los vestidos están tan juveniles de repente nos encontramos uno aquí que si está muy bonito para nosotras también 10 dólares por este pegadito al cuerpo como ya ven el que el negro que me encontré creo que no va a quedar muy bien 9 dólares por este es chorecito vean aquí hay otro este es de mezclilla también sueltecito va a quedar al cuerpo 13 dólares por este la marca es en stiffy este también está muy bonito muy sexy de la parte de enfrente 10 dólares por este así es de la parte de arriba vean bellísimo el vestido y luego aquí está este este es así vean con bastante vuelo en la parte de abajo muy pero muy precioso todo blanco por 10 dólares con su cinto este es de 13 dólares y este es así vean con sus manguitos largas y parece que tiene como bordado aquí está bello también está divino me encanta el color consumido que tiene que es esto no es una amarradera nada más para la cintura y aquí está este otro este es de 16 dólares y es así floreadito precioso otro casi idéntico como pueden ver hay muchísimo vestido perfecto para venir aquí a comprar los vestidos de para el verano vean este este es así corre hasta abajo por 16 dólares vean vamos a mirar un poquito de vestidos de mujer estos ya son de mujer ok los otros eran de señorita aquí está este Tommy Hill figure por solamente 20 dólares original en 50 pero vean es como las blusitas que habían llegado con su moñito este está precioso me encanta y pienso que les van a gustar a muchas de ustedes porque las blusas la verdad como se vendieron y enseguida aquí está este este es de 13 dólares y es así es un pantalón pero vean el detalle que tiene en la parte de abajo están bellísimos y la tela se siente que es fresquísima un GKNY esta es tela como de suéter gruesa por 25 dólares tiene sus bolsitas aquí en la parte de enfrente y me encantan estas líneas que tiene aquí aquí está un vestido como de fiesta no es como de fiesta sino de fiesta por 20 dólares la marca creo que es Candice este es largo largo y así es de la parte de abajo camisero por 20 dólares todo negro ya saben estos o más bien ya los conocen aquí ya lo hemos mirado muchísimas veces este es marca Cupid por 10 dólares nada más un vestido así sencillito tiene sus bolsitas que me encanta que tengan bolsitas este original estaba en 68 dólares y luego aquí está este marca Casper por 20 dólares vean así es de la parte de abajo en azul cielo este otro como de tie-dye 15 dólares por este y así corre luego aquí está este que también está sencillito pero está precioso me encanta como está abierto de la parte de abajo el corte muy bello tiene destapada la espalda también tiene como para amarrarse ahí este por cuánto está y ya le encontré el precio aquí está 16 dólares por este muy sexy el vestidito este es Almost Famous de 7 dólares vean este es cortito y también es de mujer está este CK por 20 dólares original 60 dólares es como color beige muy suavecita la tela con su cuellito otro CK vean por 25 dólares me encanta la combinación de colores que tiene este vean nada más y este era original de 90 dólares otro vestido de 30 dólares este es CK también con razón se sentía muy grueso no me había dado cuenta que era vean tiene su cinto aquí y este corre así para abajo se siente la tela tan pero tan resistente tan bien hecha la calidad luego buenísima aquí está este esta es la fresquecita muy delgadita por 11 dólares vean luego aquí está es un set este viene así con un pantalón vean así es la parte de abajo y este es de 23 dólares es así y luego aquí entre los vestidos está este que es de los pantalones de Tiktok estos son de 14 dólares vean y luego un camisetero en 20 dólares CK vean este es ligerito nada más así un vestidito Old Navy no están trayendo cosas de Old Navy ya vean nada más por 9 dólares ¡Gracias!